Si, si, creo que no hay problema, eh, no, estoy fuera de la casa, déjame ver que, que, que le miento. Oye, pero, ¿mi ex va a estar ahí? ¿Natalia? ¿Natalia va a estar ahí? ¿Seguro que va a ir Natalia? Ay, cómo olvidar mi primer amor, claro. Déjame ver que le miento. No, no, pero que yo me escapo, me escapo, sí, sí, quiero ver a Natalia hace muchos años que no veo y, sí, sí, déjame ver que miento, ya, chao, 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 ya mi hija, chao. ¿Amor? ¿Vida? ¿Hay alguien en casa? ¿Amor? Niño. ¡Ey! ¿Adónde se ve el niño? Hola, mi vida, lo que pasa es que no había nadie y me fui a jugar fútbol, mi amor Daniel me invitó a jugar a partida de fútbol. ¿Y así perfumado se vas a jugar fútbol? ¿Desde cuándo se perfuma para jugar fútbol? ¿Primera vez que escucho eso? Lo que pasa es que mi amor me dijo Daniel que es un partido súper importante. ¿Y con esos zapatos y esa ropa? Lo que pasa es que mi ropa ya está en el carro, mi amor, me están esperando. Ah, sí, porque con esa panza solo que vayas de árbitro. Mi amor, ¿me puedo ir? Sí, vamos, mi amor, yo te acompaño. No, 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 mi amor, lo que pasa es que no puedes irte tú. ¿Pero por qué no puedo ir? Lo que pasa es que vamos, solo hombre, si va a estar feo que tú estés ahí. ¿Me puedo ir? Ya, mi amor, está bien. Pero primero me acompañas a tomarme mi tacita de café de todas las áreas y de ahí sí te puedes ir, ¿sí? Ya, ya, mi amor, ya, ya. 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 Hola, ¿qué tal? A ver, Daniel, ¿es peluca? ¿Es peluca? Dime, dime, dime. Señora, ¿de qué habla? ¿Cuál Daniel? Yo soy la nueva vecina. Ah, entonces usted también es la cagüeta de esa Natalia, ¿no es cierto? ¿Cuál Natalia, señora? ¿De quién está hablando? Yo solo venía para que me regale un poquito de azúcar. ¿En serio, vecina? Sí, yo me mudé hoy día. Ok, entonces usted ayúdeme. Mire, lo que pasa es que yo no dormí a mi marido. Se me pasó la mano con unas pastillitas porque se iba a ver con su ex, con la Natalia esa. Entonces yo no dormí y su amigo Daniel ya mismo viene a verlo y no sé qué hacer. Mire, ayúdeme. Oh, no. Pero facilito, présele cinta. ¿Cinta? Sí, sí. Sí, sí. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Es Daniel, es Daniel. Y ahora, ese, cójalo, cójalo aquí. Yo voy a tratar de detenerlo y tú aquí me tapas, ¿sí? Sí, sí, sí. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo va, señora? ¿Está el bombón? Sí, eh, ¿qué digo? No, 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 no está. ¿No está? No. Pero ahí lo veo que está. No, lo que pasa, se quedó dormidísimo. Dijo que tenía mucho sueño y que no se quería ir a ningún partido. Pero ya quedamos, ya me dijo que viniera a verlo, a ver los zapatidos. Estaba emocionadísimo. No, me dijo que ya no le interesa nada de fútbol, que no lo venga a buscar nunca más. Es más, me dijo que ya no quiere ser ni su amigo, que ya no le interesa su amistad. Adiós. Ay, Dios, esta mujer que le hizo algún bombón. Ay, madre, ya le hizo algo. Vecina, ¿sí le creyó o no? Ay, no sé. Ay, Diosito, un poquito más y nos descubre. Ay, vecina, usted ha sido bien tóxica misma. Ay, Dios, esta mujer que le hizo algo.